Unasur TV presenta Unasur TV presenta Y que debemos festejar que haya sucedido aquello de 100 años de soledad Que como ya ha dicho algún otro escritor Significa una biblia de comportamiento social, político, ético De América Latina Igual que otras novelas de ese tiempo Como Cortázar, como Onetti, como antes Borges, como Juan Rufo visibilizaron toda la riqueza espiritual y material de cada uno de nuestros países creo que esa significación se vuelve mayor cuando con un estilo espléndido con un gran lujo de detalles, con un realismo mágico como han querido verlo nos demuestra, nos entrega, nos fascina el paisaje latinoamericano el paisaje de sus mujeres y de sus hombres hay que tener principal cuidado e importancia con los niños, con los retoños con las personas que se están formando principalmente para volver a leer, volver a hacer que se escriba la historia y la memoria de la patria 100 años de soledad es la memoria de nuestra patria latinoamericana es la memoria de todo lo que ha sucedido es un poco el portavoz de nuestras leyendas, de nuestros dioses de nuestra profundidad espiritual y creo que eso tiene que multiplicarse en todas las regiones de nuestras patas visita la misma la misma Gracias por ver el video.